O con Sur, así se llamaba la tropa de élite de la Guardia Civil, que eliminó Marlaska en septiembre del 2022. Su historial es espectacular. 1,1 millones, voy a leerlo porque esto es larguísimo, 1,1 millones de kilos de hachís incautados, 35.146 kilos de cocaína, 52.275 de marihuana, 2 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando, 12.183 detenidos, 2.622 coches intervenidos, 1.100 embarcaciones, algunas de ellas planeadoras, intervenidas. 780.000 litros de gasolina decomisados. En septiembre del 2022 Marlaska se lo carga. ¿Qué hay detrás de esto? Pues detrás de esto está Pegasus. Pegasus y enifable teléfono de Begoña y de Pedro. El rey de Marruecos ha conseguido un tratado, bueno, un tratado, una imposición con el presidente del gobierno firmado con la sangre de los guardias civiles. Y a todo esto los jueces están verdaderamente acojonados y lo que están pidiendo es que las competencias las asuma la Audiencia Nacional porque están amenazando a sus familiares más directos. Por eso se pone en libertad, a pesar de que los detienen a los pilotos, se los pone inmediatamente en libertad. Existe un auténtico chantaje emocional y coacción en una zona en que la mafia campa por sus respetos. Le damos las gracias a Pedro, a Begoña y a Marlaska. Si te gusta el vídeo, dale like y comparte, y si no, me da igual.